¡Venezolanos! ¡Bien, háganlo! Se lo vamos a agradecer en el alma. Por último, en nombre de todo el personal del circo, de todos nuestros artistas, también de la nueva generación de los valentinos. Por supuesto que mi hermano ¡Renato! ¡Venezolanos! Y le gustó el valentino que Dios me los bendiga, hermanos, ¡de Venezuela! ¡Venezolanos! 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 en nuestro país el embajador benigno que nos honda con su misión también gracias a todos ustedes, gracias por tanto amor, gracias por tanto cariño, recomienden los amigos, hablen en el círculo, diganle a todos que vengan a divertirse si ustedes nos ayudan si ustedes nos recomiendan y eso no va a ser inolvidable hay varios embajadores hay varios 11 gracias por tanto cariño no nos olviden amigos recomienden los 25 díganle a todos que vengan a divertirse sábado y domingo tenemos dos espectáculos la primera función a las 4 de la tarde, a las 6.30 la segunda twice 2 3